mi querido bloguero bienvenido a un nuevo vídeo mucho gusto por si tú no me conoces mi nombre es el hoy y esto es el hoy travel blogs nos encontramos acá en orlando en las maravillosas zonas de celebration área una de las partes de orlando más espectaculares que tú puedes ver cuando vengas a esta ciudad en la florida ahora nos dirigimos a desayunar pero como ustedes van a ver después del intro del vídeo como fue que llegamos anoche a nuestro teléfono que damos un pequeño review a lo que es el hotel así pequeñito así donde vamos a dormir y después le vamos a grabar todo lo que es la aventura de parque island of adventure aquí en orlando florida así que sin más lo voy a dejar con este nuevo vídeo comenzamos me querido blogueros como ya les había dicho al inicio del vídeo esta vez nos quedamos en el sur este hotel aquí en orlando muy cerca solamente a siete minutos de los parques de universal garantizado el hotel no es tan barato como puedes ver a continuación pero tampoco es tan caro no es tan grande ni tan lujoso pero sirve para pasar la noche que es lo que se quiere cuenta con dos camas queen como ustedes pueden ver sus lamparitas una decoración cita mi cuñado que estaba también en medio de la habitación también vas a tener un closet sitio donde puedes colocar tu ropa en este caso nosotros no llevamos mucho así que no pongamos nada también tienes esta zona donde puedes lavar los dientes peinarte maquillarte en el caso a las mujeres con tu mito away tu mini fridge cafecito en el caso de el baño no era tan amplio sobre todo porque aquí molestaba un poco la puerta con las tazas pero la ducha si era amplia y el agua caliente espectacular cada vez que vengo hablando me encanta venir a esta zona se llama celebration área y sobre todo para venir a desayunar a este lugar downtown del para mí es el mejor lugar donde tú puedes venir a desayunar cuando vengas a esta ciudad no solamente la comida buena la atención también la decoración del lugar te hace sentir como en la década de los 70 los 80 y sobre todo vas a pasar un rato agradable yo siempre pido el oink oink para mí es más sabroso pero hay una amplia variedad de desayunos así que llegate aquí y llegaba la hora de disfrutar a lo que habíamos venido hablando florida así a los parques de universa el parqueo te cuesta 27 dólares también los hay más caros pero nosotros ya habíamos pagado suficiente con el hotel el desayuno y varias cosas más y los parques tampoco son tan baratos ahora cuando tú entras va a ser un recorrido que te va a llevar a todo lo largo del downtown universa hasta que llegues a la entrada de los parques donde puedes sacar tus tickets el downtown universal es uno de los lugares más impresionantes para comer tomar cerveza facial venir por las noches y estar por ahí haciendo todo lo que a ti te guste hacer cuando vienes a esta ciudad una de las cosas que siempre me ha llamado la atención cuando viene volviendo es que te preguntan si eres residente de la florida si soy residente pero nunca recibí un descuento por eso sino mira el precio por cuatro personas para los parques 647 dólares mi querido bloguero ya ustedes vieron como llamo aquí ya tenemos nuestro ticket en la mano ahora vamos a entrar aquí a a la adventure a tener un magnífico día disfrutar del parque celebrar mi cumpleaños y muchas cosas más ustedes saben estamos aquí llenos de detalles recuerda que ya te conectamos para más vídeos de viajes blogs y cosas interesantes seguimos nuestra primera parada sería de spiderman aquí tuvimos que esperar un buen tiempo alrededor de casi una hora pero yo siempre empiezo por españa porque a partir de ahí puedes hacer todas las atracciones que van siguiendo una tras de otra ah 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 y y creó lo era hasta ahora vamos haciendo un poquito de todas las actividades que pueden hacer aquí en orlando ya hicimos el pay man decimos el río de parque jurásico ahora vamos a hacer harry potter y trataremos de hacer las montañas rusas pero tienen un tiempo de fuera muy alto muy alto así que seguimos aquí en nuestro canal disfruta no 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 Bueno, te daba esta pequeña pausa en el video para que tu sepas que esta es la aplicación que tu puedes usar cuando vienes a Universal o a Islas Aventuras. En esta aplicación no solamente vas a poder ver el tiempo de espera entre cada atracciones sino también que si deseas comer, aquí están reflejados todos los restaurantes que ofrece Universal o Island Off Adventure donde puedes pedir tu comida por adelantado, así que cuando llegues a la zona del restaurante solamente tienes que entrar a recoger tu comida porque ya la habrás pagado con esta aplicación. Es una magnífica opción, no lo olvides, seguimos con nuestro video. El Ride the Hagrid es uno de los mejores que tiene todo el parque Isla Aventura. Para mí es muchísimo mejor que todos los demás. No solamente es divertido la velocidad que se siente, la adrenalina, algún que otro sustico que le puede dar a algunas personas pero te aseguro que cuando tu hagas este Ride te vas a divertir de lo lindo. Para mí ese es mejor, así que si vienes a este parque tienes que hacer el Ride the Hagrid. Bueno mi querido bloguero, mi querido cuñado y yo, acabamos de hacer el Hull, eh, eh, violento el Hull, muy rico, sabroso, delicioso. Te recomiendo que hagas el Hull cuando vengas a Island Off Adventure, lo que eso sí, no hayas comido, no hayas tomado nada para que no te caiga mal, sino ahí, rico y sabroso, el Hull te va a encantar. Mi querido bloguero, ahora vamos a hacer la tracción de Popeye, así que si ya tu sabes, si vas a hacer la tracción de Popeye, tienes que tener una capita, eh, una capita para que no te mojes. Aquí seguimos, aquí en Isla Aventura, en Orlando, seguimos. Ahí hicimos el Popeye, mi querido bloguero, ahora vamos a hacer el Doodle, eh, vamos a hacer el Doodle ahora. Ahora hay que mojarse, que se hice mojando ya. Mi querido bloguero, de esta manera estamos llegando al final de este video en el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden, esto es el Hoy Travel Vlog, suscríbete al canal, deja un comentario, deja tu like. Esto es un video acerca de cuánto tú puedes disfrutar o cómo puedes disfrutar cuando vienes hablando a un parque temático, en cuánto te puedes quedar, qué aplicación puedes usar estando en los parques para comer, para que sea mucho más fácil para ti, el tiempo de espera que te toca entre atracción y atracción. En fin, es un video que espero que tú disfrutes, te suscribas al canal y nos vemos en una próxima aventura. Próximamente se viene España.